Y que de alguna manera, Enrique, pues con los resultados de... Perdón, Ibai, ahí opción, vamos a ver por qué esa pelota la puede finalizar Quique Sola. Termina marcando Quique Sola el quinto, no lo celebra Quique Sola, pero prácticamente estaba llegando en oleadas el Atleti con mucha facilidad, 4-5 jugadores pitchy. No fue Muñein que no acertó por muy poco a desviar ese centro desde la izquierda, pero sí Quique Sola el que termina marcando prácticamente a placer quinto gol del Atleti. Muy, muy, muy generoso creo que ha sido Susa Eta, muy generoso, tiene opción para finalizar, ahí le llegas a... Ah, no, es Ander Herrera, Ander Herrera, muy generoso, tiene opción de remate, de finalización, hace la asistencia, no llega aunque se estira mucho.